La declaratoria en alerta del total del cuerpo de bomberos permite atender un número inclusive duplicado de las diferentes emergencias que se producen a consecuencia de las inclemencias del mal tiempo que vive la ciudad. En principio todo el sistema de respuesta del cuerpo de bomberos está declarado en alerta y estamos atendiendo diferentes tipos de emergencias, los accidentes, incendios por cortos circuitos muchas veces y sobre todo en esta temporada que se ha incrementado el tema de inundaciones. Apoyos en ese sentido a la colectividad que hace su llamada a través de la central de emergencia del cuerpo de bomberos. El número de respuestas a las llamadas del 116 se incrementaron en más de un 30%, llegando a contabilizar inclusive más de 50 por día y para variar, los hombres de rojo se quedaron cortos ahora en la cantidad de efectivos. 250 integrantes del cuerpo general de bomberos en Arequipa son insuficientes para dar respuesta a estas emergencias. Estamos terminando un proceso de capacitación, estamos esperando la llegada de documentos ya para poner al servicio nuevos efectivos en el cuerpo de bomberos y la convocatoria está abierta permanentemente para que puedan los ciudadanos a partir de los 18 años puedan dirigirse a las diferentes unidades de bomberos para que puedan dar sus exámenes e ingresar a la institución. Los aniegos e inundaciones producto de las lluvias es la constante en las emergencias que se atienden. Descartaron que se realicen trabajos paralelos como el desatoro de desagües, función obviamente de CEDAPAR, ya que no cuentan con los equipos para realizar estas tareas. Lo que estamos haciendo ahora por la cantidad de emergencias que hay es básicamente apoyar a la población si es que necesita la ayuda nuestra en el retiro de las aguas, dependiendo también de la cantidad de agua que puede haber en el domicilio. Nosotros no estamos haciendo trabajos en desagües, nuestros equipos no están diseñados para ese trabajo. Queda pendiente la respuesta a la solicitud entregada al gobierno regional, quien se comprometió con 40 millones de nuevos soles para la compra de equipos para los bomberos.